Si quieres hacerte cualquiera de mis equipos chicos Es el momento Y es que Baul tiene los mejores precios La web más rápida y al instante Tienes en la descripción todo lo necesario El link directo a la web El código de descuento del 8% Kiki todos minúsculas Y un tutorial de como comprar monedas Y ahora si comenzamos con el video Madre mía ¿Estáis ahí? ¿Estáis ya ahí? ¿Estáis ya disponibles para Comenzar a ver un nuevo equipo Un nuevo equipazo, una nueva plantilla Que me han pensado que todavía me están temblando las manos Madre mía Muy buenas a todos chicos Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Kiki y seguimos a full con el canal Trayendo video diario excepto viernes Y veo que estáis apoyando últimamente muy pero que muy guay Así que bueno, a ver si esta plantilla De este suscriptor de Manel De Manel, sí, de Manel, sí El que abrimos la recompensa Que esta semana vamos a abrir unas recompensas Extremadamente brutales Elite 2 mensuales Así que os quiero ver ahí chicos Viendo esos pedazos de IF Que le van a salir a Manel Así que dicho esto chicos Vamos a presentar esta plantilla Que es increíblemente brutal Una plantilla con dos iconos Con algún jugador IF Y con otros jugadores de oro único Pero fabulosamente caros y buenos Tiene un costo de más de 3 millones de monedas chicos Si queréis prestarme alguna plantilla Si tenéis alguna plantilla como esta Algún icono Algún Toti Y queréis dejármelo En la descripción tenéis mi Twitter Páselos por ahí Dejadme un mensaje Ponedme un tweet Y yo estaría encantado de probar Vuestro equipo Y traerlo al canal Siempre que sean equipos Así caros como este Vale Auténticos equipazos Donde yo todavía no tengo las monedas Para llegar a este tipo de equipos Dicho esto Nuevamente os doy las gracias Por estar ahí chicos Compartid el vídeo Dejádmela en los comentarios Cualquier impresión De cualquier equipo Que queráis ver por el canal Y comenzamos ya a presentar Este auténtico equipazo Que probé ayer Tengo que decir Que es en play Vale Y en play pues bueno No estoy acostumbrado ya A jugar con el mando de play Al FIFA Y bueno Han salido cositas guapas Vale Pero bueno Si hubiera sido en equipo Hubiera sido una auténtica pasada Pero bueno Seguimos chicos Ahí está Tenemos en la portería El señor Ederson Un portero que nunca falla Y por lo visto A Manuel tampoco Le gusta 34 partidos Ha jugado ya con Ederson Vale Es un jugador que me gusta Es un portero que me encanta En su versión IF No No He probado su versión IF Y no me gustó nada Pasamos ya a la zaga chicos Tenemos aquí Al señor Ake Y al señor Bailey Ake Nos ha dejado Un auténtico golazo De Kornet Que salto Como golpea ese balón Como gira ese cuello Y que menudo golazo Nos deja Para el vídeo Vale Así que bueno Ya lo estáis viendo Por ahí chicos El gol Como veis chicos En defensa y en físico El señor Ake A que está chetadísimo Este holandés que juega en la Premier Está chetadísimo En físico 86 de salto 85 de fuerza Y en defensa Todo en la A Así que es un jugador Muy a tener en cuenta Y por 42.000 monedas En play Lo vais a tener Aquí tenemos a un clásico Chicos Eric Bailey Un jugador que no falla 46.000 monedas Le costó en su día Al señor Manel Y ha jugado 513 partidos Ha marcado 19 goles Y ha dejado Dos asistencias En este pedazo de equipo Como veis Manel No se anda con chiquita chicos Y cuando un jugador le gusta Pues lo prueba A la saciedad Ahí estáis viendo 513 partidos Con el señor Eric Bailey Pasamos ya a la tela De hecho aquí nos encontramos Otro clásico De la Premier El señor Valencia Bueno 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 Valencia 34 partidos chicos Dos goles Dos asistencias Como veis Es un detalle de atributos También va bastante bien Con 90 de resistencia 85 de fuerza 83 de agresividad Regate es muy muy enlaz Es un jugador muy ofensivo Con ese 88 de aceleración 87 de velocidad Es increíble Va a la hora de iniciar Cualquier ataque Por esa banda izquierda ¿Vale? Nos pasamos ya A ver nuestro primer icono Prime Ahí está chicos El señor Roberto Carlos Madre mía De mis amores Ojo a los datos 301 partidos 74 goles 44 asistencial Para los brasileños Icono Prime Roberto Carlos En sus detalles de atributos Como veis Todo todo en verde Excepto La posición de ataque Que tiene 70 Como veis en defensa Salto 84 Resistencia 94 Agresividad 86 Fuerza 33 Como veis Intercepción al 93 Velocidad 93 Perdón 91 aceleración 93 97 97 de potencia De tiro 97 de precisión De falta Como veis Unos números Estratosféricos Lo que nos deja El señor Roberto Carlos Icono En su perfil de Icono Como veis Empezó jugando En el Saboyao Palmeiras Inter de Vilan Real Madrid Que esta carta Es por su estancia En el Real Madrid Fenerbahce Y Corinthians Ahí en un equipo Súper raro Anzi Malla Calacala Madre mía Vaya equipo Y Delfi Dinamos Así que Nada Chicos Es el defensa Podríamos decir Más goleador De la historia Prácticamente Es un defensa Que marcó Muchísimos goles Sobre todo En el Real Madrid De falta Como la rompía Con ese Esa viena izquierda Que tiene Vale Así que bueno Roberto Carlos Chicos Es el primer icono De esta plantilla Y madre mía Como juega Y como Que juego le saca El señor Manel Vale Pasamos ya Al centro del campo Donde nos encontramos Aquí Al señor Popa Al señor Magayoko Y al señor Alexander Del Piero Empecemos por Del Piero Chicos Primer propietario Ole ahí Ole ahí Del Piero De 90 Para Manel Que le salió En un sobre Madre mía Un sobrazo Que le salió Creo que fue En una recompensa De FUT Champions Si no me equivoco 264 partidos 171 goles 105 asistencias Yo Por desgracia Cuando la probé ayer No pude marcar Ningún gol Con Del Piero Ahí tuve oportunidades Tuve serias Y grandes oportunidades Pero No pude marcar A chicos No pude traer gol Con Del Piero Porque no lo he marcado De verdad Os pido mil disculpas Pero es una auténtica Pasada a jugar Con este jugador Como juega este jugador Están llamando al timbre Chicos Pues nada Estaban llamando al timbre Y siempre es el correo Que oportuno es El señor del correo Parece que está esperando ahí Lo pongo a grabar Y pum Y pica Y tica Y tica al timbre Madre mía De verdad Que es que le daba Con todas las cartas En la Yo que sé Venga Bueno Seguimos chicos Como os estaba diciendo El señor del Piero Brutalísimo Increíble Este jugador Para esta Para esta plantilla Icono Vale Bien Os iba a enseñar Los detalles de atributos De Del Piero Como veis En regates Super en la A En pase Super en la A En tiro Como veis 93 de definición 92 de voleas 92 de penaltis Pues nada chicos Que tal cartero Y en plan de tocar los huevos Que acaba de tocar al timbre Para traer una carta Un certificado Bueno Seguimos chicos Bien Lo que hoy se va diciendo El señor Del Piero Es una auténtica pasada Dicho esto Pasamos ya A por el señor Bakayoko Un clásico En este tipo de equipos Un jugador Que está super chetado Que defiende a las mil maravillas Y que funciona Incluso es food champion Gracias por haber instalado Assassin's Creed Origin El archivo de actualización Muchas gracias Pues bien 166 partidos 4 goles 15 asistencias Le deja el señor Bakayoko Al amigo Manel En su plantilla Bien Pogba 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 Ahí está el señor Pogba 264 partidos 63 goles 52 asistencias Le deja el señor Pogba Al amigo Manel En la plantilla Madre mía Que detalles de atributos Tiene por ahí Creo que he marcado algún gol Con Pogba Con Pogba Perdón Lo pondré por ahí 85 de salto Resistencia 91 Fuerza 91 Pogba Es increíble Lo que le aporta Ahí al centro del campo De este equipo Para jugar en food champion Jugar en temporada O donde sea El tiro Potencia de tiro 90 Tiro lejano 82 Goleas 85 Pase largo 88 Control de balón 89 Como veis Unos números muy Pero que muy buenos Para el francés Pogba Que aporta Mucho equilibrio A la plantilla SDI Aquí nos encontramos A otro jugador Un clásico Otro jugador Super chitado Pero ojo A los números Que presenta Este jugador Bien 745 partidos 745 partidos 709 goles 564 asistencia 564 asistencia Y ha dejado Yo he marcado Un auténtico golazo Con el señor Martial Que ya lo estáis viendo Por ahí Que vaselina Con que calidad Con que clase Eleva Pica el balón Sobre la salida Del portero rival Sus detalles Atributos Como veis Es un jugador normal Es un jugador Que todo el mundo Conoce Un jugador De lo más utilizado En este FIFA Y como veis chicos El señor Martial Nunca falla En ningún tipo De plantilla Exacto Para jugar En FUT Champions En temporada Altas O donde queráis Martial Hace un perfelín Con el señor Potva Un perfelín Ahí muy sano Para vuestras plantillas Vuestros híbridos Y bueno Que decir de Martial Es una auténtica Pasada Aquí El señor Manel Tiene puesto A Dembélé Dembélé Para dar Ahí Ahora Para dar Con penetración Al equipo Y en el minuto 1 En el minuto 1 Vale Después de jugar 326 partidos 156 goles 144 asistencias De Dembélé Que también ha dejado Algún golito Por aquí Por la plantilla Mientras hacía el cambio No ha conseguido Colar algún gol Que otro Vale Pues después En el minuto 1 Sacamos al señor Gareth Bale Ahí está el señor Gareth Bale Chicos Que tiene unos números También muy buenos 98 partidos 79 goles 54 asistencias Hemos marcado goles Con el señor Bale En esta plantilla Si Que velocidad Como corre Es endiabladamente bueno Y como veis Sus detalles De atributos Son también Bastante buenos En físico 85 de salto Va muy bien de cabeza El tiro también Super chatado El pase Los regates Y sobre todo El ritmazo Que tiene El galés Como corre Es brutalmente bueno Y la velocidad Le hace Ser letal Para el equipo Y aquí Tenemos al pistolero Para terminar La plantilla Coronar Con el señor Pistolero Suárez Madre mía 34 partidos 38 goles 21 asistencia 21 asistencia Este hombre De verdad No lo había probado Este año Pero me tiene Enamorado Sus detalles De atributos 88 de aceleración 77 de velocidad Y el tiro Fijaros Es una auténtica Bestialidad 92 de posición de ataque Definición 94 Potencia De tiro 87 Tiro lejano 86 Bolea 88 Y penalti 85 En regates Como veis También bastante bien Control de balón 91 Resistencia 89 Un auténtico Diablo Madre mía Lo que este jugador Aporta al equipo El equilibrio total En la parte delantera Un jugador Que se da la media vuelta De una manera Rapidísima Que golpea Con una violencia El balón Brutal Y que es Un auténtico Goleador Lleva el gol En la Sangre El señor Suárez Huele la sangre Y la huele Bastante sano Pues nada chicos Ahí estáis viendo Así que daría Confeccionada La plantilla De manel Un auténtico Equipazo Le doy las gracias Por prestarme Vuelta O sea Su plantilla Perdón No os iba a decir Que es que me he liado Que si queréis Dejarme vuestra plantilla Y es un tipo Así como esta Una plantilla Auténtico Auténtico Equipazo Pues yo estaré Encantado de probarla Y traer una review De esa plantilla Probándola Al canal Y nada chicos Un saludo Me despido Os dejo Que entre el cartero Entre no sé qué Entre no sé cuánto Entre equipa Y flauta Se ha alargado el vídeo Un poco más De lo que De lo que Vale Así que chicos Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!